Gracias. Gracias. ¿Él es el que sabe? No, no. Ah, no, él, él. Él tampoco sabe. Ok. Ahora, por caramba. Hasta el video tiene fotografía. Pueden ver si pueden... Francisco Ferreira Rodríguez, divino, edad 25 años, cubano, amante del mar, intentará romper hoy un difícil récord en poder del italiano Estefan Magdurá. Descender a la profundidad de 67 metros sin otra ayuda que su preparación física y, sobre todo, su voluntad. El día se revela nublado a ratos, pero desde fin temprano, Pupín y su entrenador, Hilario Miguel, discuten los pormenores de la inversión. Mientras tanto, siete instructores internacionales del museo, con la máxima categoría de tres estrellas, se preparan para garantizar la seguridad en el descenso de Pupín y certificar la marca alcanzada con el aval del Comité Olímpico Cubano. Una cuidadosa preparación se lleva a cabo. Estos musos saben que, dentro de poco, la vida de ese hombre estará también entre sus manos. Las naves parten rumbo a las aguas del grupo, al lugar señalado para la inmersión. En el pequeño grupo se respira alegría, pero también hay tensión. El mar se increpa por momentos. El descenso puede resultar más difícil y peligroso. Mientras que el médico agosto chequea a Pupín y el fin de señalamiento precisa los útiles detalles, nosotros también nos preparamos para firmar este insulito desafío. Pupín Arquipul hut Grat PRE amongst El equipo de busos reconoce el área de la inversión y el entrenador le da las últimas recomendaciones. Se produce la bajada de la encla con la cuerda de presión y todo queda listo para el descenso. Pipín salta al agua. Ha comenzado su reto. Lo invitamos pues a que aguante la conspiración y recorra por primera vez con nosotros este viaje de 134 metros a la profundidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!